¿Qué sano es hacer ejercicio? A mí me gusta mucho hacer ejercicio. Me mantiene fuerte, en perfecta forma física, pero claro, hay poco tiempo y poco espacio. Por eso no puedo ir al campo como antaño y tengo que hacer ejercicio en mi jardín. Tengo un gran jardín. Es un buen jardín. Tiene árboles y sobre todo tiene un sitio, un arenero, donde suelo excavar. Porque a mí me gusta mucho, como aquel que cantaba un pingüino en el ascensor, un pingüino en mi ascensor. Me gusta hacer arqueología, arqueología en mi jardín. Ya que no puedo viajar a lugares remotos, pues lo hago en mi jardín. Tengo una pala, tengo un pico y un azarón. Y con eso me voy bandeando. No es que encuentre gran cosa. Pero el otro día, el otro día sí. El otro día, hallé algo que me hizo recordar. Bueno, lo voy a confesar. Lo que encontré fue una calavera. Una tremenda calavera. Y aquí la tengo, en mi mesa de trabajo. Hoy me siento como William Shakespeare. ¿Chubí o no chubí? ¿Ser o no ser? Aquí está la calavera mirándome. Y a veces parece cobrar vida. Tremenda y curiosa. Ya he conseguido limpiarla del todo. Y aquí la tengo. Encima de unos documentos. Precisamente aquellos documentos. Que en su día me envió un primo lejano que yo tengo en el Reino Unido. Sí, me refiero al Capitán Joe C. Ryan. John es buen amigo también de las bibliotecas. Y de recopilar archivos. Recopilar viejos legajos. Y como sabe, mi amor por los psicotillers. Pues tuvo bien enviarme estos documentos. Y aquí están. Debajo de la calavera. La calavera que encontré en el jardín. Y los dos tienen relación. La calavera y los documentos. En estos documentos se puede leer un enunciado. La cabeza de Alexander Pierce. La cabeza de Alexander Pierce es una cabeza famosa. Y más famosa desde que mi primo John C. Ryan descubrió la historia. Una historia adaptada en el siglo XIX. Una historia rigurosamente cierta. De hecho, la cabeza de Alexander. De nuestro querido Alexander. Se puede ver hoy en día. En el Instituto, en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Ahí está expuesta. Ya veis, aquí hace tiempo tuvimos la polémica sobre el negro de Bañolas. Así se le llamó. Bueno, pues en Filadelfia se pueden ver estas cosillas de vez en cuando. Aquella colección del magistral Samuel Norton. El profesor Norton coleccionaba calaveras. Coleccionaba cabezas. Cabezas de personajes curiosos. Llegó a reunir más de mil. Y gracias a Norton, su famoso Instituto Golgotha de América. Pues pudimos averiguar cosas sobre Alexander Pierce. Por ejemplo, averiguamos que en 1850. Esta cabeza llegó desde Australia. Fue un regalo del Dr. Crocket. El Dr. Crocket tenía esta cabeza bien guardada, bien custodiada, en el hospital colonial de Hubbard. Y en ese año 1850 entregó la cabeza a Norton. Pensando que así podría engrosar su colección con un personaje muy curioso llegado desde Australia. Y es que realmente Pierce era curioso. Alexander Pierce era tremendamente curioso. Y yo os voy a contar su historia. Eso gracias a mi primo Brian. Nuestra epopeya arranca en la vieja y eterna Irlanda. Estamos en el año 1790. Una Irlanda muy deprimida. Todavía no había entrado en su gran crisis. Aquella crisis que, bueno, pues tuvo como protagonista la patata. Y que provocó que más de la mitad de la población isleña emigrara a Norteamérica. Todavía no habían llegado a eso, pero la situación era angustiosa. Aceptamente angustiosa. Y en ese contexto nace nuestro protagonista Alexander Pierce. De extracción humilde. Deambulaba por las calles de cualquier ciudad de Irlanda. Buscando fortuna. Buscando que, bueno, que los avatares y el destino le presentaran una situación más o menos propicia, más o menos halagüeña. Pequeños hurtos. Algunas trampas. Algunas estafas. Bueno, más o menos iba bandeando. Iba teniendo suerte. Pero un buen día todo cambió para Alexander Pierce. Cambió su historia. Él ya era mayorcito. Tenía 29 años. Corría el año de 1819. Inglaterra era dueña y señora de los mares. Atrás habían quedado los conflictos napoleónicos. Y por delante todo un futuro. Todo un imperio. Y claro, viene sabido que en el imperio siempre aparecen sitios remotos. Sitios recónditos. Y en esos tiempos estaba Australia. Australia en los confines del imperio británico. Australia era casi casi como una cloaca para ese imperio. Era el sitio donde mandar a los reos, a los presos, a la gente de mal vivir. Y en esa situación entró Alexander Pierce. Solo por robar seis pares de zapatos. Ese fue su delito. Robar seis pares de zapatos. Otros robaban pan. Otros robaban una gallina. Cualquier motivo era suficiente para ir a formar parte de la colonia australiana. Bien, pues Alexander fue pillado en Fraganti en pleno robo de los seis pares de zapatos. Recibió un juicio injusto a todas luces. La pena desmesurada. Siete años de trabajos forzados de exilio en Australia. Alexander estaba horrorizado. Siete años deportado a Australia. Al confín del mundo. Al infierno, decían. Como tantos, como tantos súbditos británicos, tuvo que viajar. En contra de su voluntad, claro. Le esperaba un terreno inhóspito. Aquel territorio llamado The Vandenberg. Bueno, pues en ese territorio se encontraba un canal, una cárcel, un presidio. Rodeado por miles y miles de hectáreas de terreno cenagoso, pantanoso, imposible para la vida. Pues allí estaba el presidio de Vandenberg. Y allí fue a parar nuestro querido protagonista Alexander Fisk. ¿Soportaría la pena? ¿Soportaría estar allí siete años? Desde luego, no. Pronto empezó a urdir una treta para poder escapar de aquel sitio tan cruel. De aquel sitio tan infernal. Las gentes morían víctimas de la enfermedad, de los malos tratos. Víctimas de los trabajos forzados. Trabajaban de sol a sol. Con la única esperanza de poder escapar. Y los presos lo intentaban con frecuencia. A pesar de las persecuciones, a pesar de la muerte. Aunque en aquel presidio decían que los carceleros ni siquiera se molestaban en perseguir a los presos. Que ya el propio territorio se encargaría de acabar con ellos. Pasaron tres años. Finalmente, Alexander Fisk se hizo amigo de otros presos. Que preparaban lo mismo que él. La huida. Llegamos a septiembre del año 1822. Alexander tiene 32 años. Y no quiere pasar ni un solo minuto más en aquel sitio infame. Se reúne con otros siete amigos. Los ocho, durante algún tiempo, habían hecho acopio de vituallas, de viandas, de víveres. Y consiguen una pequeña barca. Y cuando la oscuridad les procura amparo, se escapan del penal. Los ocho salen remando a marcha forzada de aquel sitio. Estaban muy felices. Habían conseguido escapar y parecía que nadie les perseguía. Pero por delante, inmensas llanuras, territorios despoblados. Ni una sola alma vivía por allí. Ni una sola persona era capaz de vivir en aquellos territorios. Los pantanos, las ciénagas, los bosquecillos, las praderas interminables, iban a ser su nueva morada. Por allí empezaron a caminar los ocho presos. Las viandas, la comida, los víveres, solo duraron una semana. Y al cabo de la semana, comenzó el hambre. La hambruna hizo estragos en aquella pequeña comitiva. Los ocho amigos ya no lo eran tanto. Un buen día, caminando entre el barro, a Gronfield, el más arisco, el más bravucón de los ocho, se le ocurrió decir, como siga esta hambre entre nosotros, tendremos que comernos. Ese día nadie le hizo caso. Gronfield era muy bravucón. Pero claro, las jornadas fueron sucediéndose. El tiempo fue pasando. Y ahí, la verdad, es que cada vez se tenía más hambre. Es tremendo. Es tremendo cómo puede cambiar la condición del ser humano en situaciones extremas. Pero creedme que cambia. La historia del terror así no lo dice. Un buen día, Gronfield comienza a conspirar con otros. Travers era su mejor amigo dentro del grupo. Y entre los dos, deciden dar un paso más. Dar el paso definitivo. Deciden recurrir a la antropofagia. Al canibalismo. Hay que buscar una víctima. Una víctima entre los ocho. Desde luego, Gronfield y Travis no iban a ser. Se fijan en Dalton. ¿Y por qué se fijan en Dalton? Porque Dalton había ido a la cárcel por traidor, por chivato. Entonces piensan que, claro, que el chivato es el que más propicio. Es el que tiene todas las papeletas para ser eliminado. Porque, claro, no va a contar después lo que han hecho. Así que parece que Dalton ya es el candidato ideal. Gronfield y Travis empiezan a seguirle. Y en un descuido, hay que contar que Gronfield llevaba entre sus herramientas un hacha, una potente hacha. En un descuido de Dalton, Gronfield va y le asesta un hachazo. Le cortó la cabeza. La cabeza circuló, dalga veloz, por el suelo. El cuerpo no, el cuerpo quedó allí. Gronfield, con una sonrisa aterradora, miró, con los ojos inundados en sangre, a su amigo Travis, diciendo, esta es la nuestra, prepárate, que el testín está aquí. Le contaron el sucedido a los restantes del grupo y estos estremecidos dijeron, pobre Dalton, pero bueno, ya que ha muerto, bueno, será que probemos bocado. Lo primero que hizo Gronfield fue trabajar el cuerpo. Trabajar el cuerpo de Dalton, me refiero. Lo abrió en canal, extrajo el hígado y el corazón, debe ser que a Gronfield siempre le gustaron las vísperas, y bueno, pues el paté era una buena opción. Sacaron el hígado de Dalton y el corazoncillo y lo pusieron en la brasa. Antes de que el hígado y el corazón terminaran de asarse, pues lo sacaron, porque si no, esto es mejor comerlo con un puntito crudo, un puntito crudo, o sea, que algo de sangre quiere. Gronfield le pegó un bocado al corazón, como si fuera un guerrero siux. Y chorreando sangre miró complacido a sus compañeros. Dijo, ¿queréis? En ese momento todos dijeron que no, incluso alguno de ellos empezó a vomitar. Pero claro, al día siguiente no quedó más remedio. Y todos fueron al cuerpo de Dalton a coger algún bocadito que otro. Por ejemplo, dicen que lo primero que comieron fueron las nalgas de Dalton, también alguna piernecilla, el brazo, con las partes magras, lo apetecible. Imagino que vosotros también habéis comido alguna vez un cuerpo humano y os habrá gustado más una parte que otra. Pues sí, ese fue el final de Dalton. Pero claro, el final de Dalton también dio como consecuencia el final de su cuerpo. Allí quedaban siete. Y el hambre, la verdad es que seguía. Se habían comido a Dalton pero allí no aparecía nadie, no conseguían ver ninguna localidad, ningún pueblo y la llanura era inmensa. y había que coger fuerzas. Empezaron a fijarse en dos compañeros, en los dos más débiles, en los dos que seguramente no iban a soportar la marcha, la marcha y el recorrido. Por tanto, Grongil empezó a decir estos dos parecen muy endebles, no creo que aguanten. Los dos se percataron del hecho y decidieron salir por piernas antes de que sus piernas sirvieran de alimento a los amigos. Aquí se produjo una situación dantesca porque los cinco restantes empezaron a perseguirles. Durante días una persecución casi casi alocada pero finalmente los dos dieron esquinajo, mejor dicho, dieron zona pantanosa a los perseguidores y se escabulleron. Llegaron a un polecillo días más tarde pero ya estaban exhaustos y murieron. Víctimas de la inanición, víctimas del abandono y víctimas sobre todo dicen del susto porque llegaron con los ojos desencajados pensando que hubiesen podido ser el paso de sus antiguos amigos. Eso nos da cinco, cinco supervivientes, cinco que quedan. Claro, las opciones para morir se incrementan y Grongil creerme que estaba muy hambriento. El hacha no paraba de afilarla. Tenemos que un buen día Van der Bender se va a buscar unas raíces, buscar algo que comer y tenemos que, claro, han parado también por la noche y Grongil se va detrás. Al cabo de unos minutos se escucha el fatídico golpe. Caramba, en esta ocasión ha sido muy eficaz, demasiado eficaz. Los cuatro que quedan ya directamente sin ningún estúpulo se lanzan sobre el cadáver. Y se lo zampan. En pocos días, en pocas horas se han zampado al pobre y antiguo amigo. Pero allí habían pasado las semanas y allí no aparecía nadie, ningún pueblo, nada, no conocían ningún camino. Estaban además atemorizados pensando que los dos que se habían escapado habían dado cuenta de ellos, habían dado noticias y que, bueno, que tarde o temprano la policía daría con ellos. Así que aquí tenemos a los cuatro avanzando por la inmensidad australiana. Sin noticias de nadie, sin noticias de ellos. Y Gronfield vuelve a tener hambre. Sí, ese sí, ese es insaciable. Se fija en Morders. Morders, hasta entonces el más callado, el más sumiso, el más gregario. Bueno, pues Gronfield parece que no le soporta esos días. Parece que le ha tomado ojeriza. pero cuando vas a estarle el hachazo de siempre, Morders gira la cabeza y el golpe no termina de acabar con Morders. Caramba, pobre Morders, se está desangrando, está herido de muerte, pero los tres le rodean y no quieren rematarle porque, claro, pobre Morders, si en el fondo le habían cogido cariño. Aún así, Morders ya no puede continuar, está muy mal trecho, tarde o temprano morirá. Le dicen que su suerte está echada. Morders pide que le dejen por lo menos rezar una plegaria. Se lo conceden porque en el fondo tenían algo de buenos, tenían algo de cándidos. Le dejan rezar su última plegaria y cuando Morders termina de rezar, Gronfield remata la faena. Ahora sí. Pobrecillo. No tardaron enzampárselo en un solo día. Solo quedaban tres. Travers cada vez desconfiaba más de su último amigo Gronfield. Y a todo esto, Alexander, Alexander Pierce seguía expectante los acontecimientos. Veía como poco a poco se iba quedando sin amigos. Los tres van caminando por Australia. Sí, ya sé lo que vas a decir. Gronfield volvió a tener hambre. Pues sí, efectivamente. en un arrebato de cólera discutiendo con Travers le asé esta automando blé. ¿Cómo cayó Travers? ¡Qué asco! No fue capaz ni siquiera de cortar la cabeza. Directamente le dio en el estómago y salió en las vizas volando. ¡Ah! Decía Gronfield que pesado es comer carne humana siempre, ¿verdad? Pierce asentía. Estaba estupefacto pero en el fondo le había tomado gusto a la cosa. Ya solo quedaban dos y habían pasado dos meses dos meses de canibalismo. Aquí ya os podéis imaginar que tanto Gronfield como Pierce desconfiaban el uno del otro. Esta ha sido una situación casi casi de cómic porque aquí le están a los dos avanzando por las praderas australianas sin pegar ojo sin dormir vigilándose a distancia sin avanzar un paso más que el otro porque sabían que en el momento en que uno bajara la guardia el otro acabaría con él. Por tanto así pasan tres días tres días sin dormir y tres días en los que el hambre volvió a hacer estragos. Ninguno de los dos quería bajar la guardia ninguno de los dos quería cerrar un ojo pero Gronfield que era grandullón era enorme y muy desconfiado al final cayó una noche y un cabezazo sí un cabezazo pensando en que bueno a lo mejor Pierce había dormido él quiso también dormir un poco eso era una cabezadita y en ese momento justo Alexander Pierce siempre a la expectativa se lanzó sobre Gronfield le arrebató el hacha y aquí tenemos Alexander Pierce comiéndose a Gronfield comiendo lo que pudo sacó una pierna y un brazo la secó al sol y con la mojama se lanzó la aventura pero claro el brazo y la pierna se acabaron se agotaron menos mal menos mal que dio con un pastor también antiguo preso que tenía ganado y este le dio de comer no hizo falta que matara al pastor y bueno pues estuvo alimentando y así pudo estar deambulando por Australia un tiempo pero claro tarde o temprano la policía le iba a capturar y así ocurrió le capturaron había sido horrible cinco muertos cinco hombres comidos por sus amigos y Alexander Pierce es el que más había comido evidentemente las noticias habían circulado los rumores circulaban pero nadie podía demostrar nada nadie había encontrado nada volvieron a recluir a Alexander Pierce en la cárcel esto ocurría en el año 1823 pero nuevamente se volvió a escapar en esta ocasión el incauto se llamaba Thomas con él se escapó del penal se escapó de la cárcel y claro ocurrió lo mismo se quedaron sin víveres y decidió Alexander ya que tenía costumbre recurrir al canibalismo acabó con Thomas se lo comió pero en esta ocasión le pillaron era horrible comprobar que un irlandés se había convertido en caníbal y que se había comido a seis semejantes fue sometido a un juicio sumarísimo y condenado a muerte la pena iba a consistir en la decapitación a lo grongil vamos pero esa vez bajo la severa mirada de la justicia en el año 1824 en febrero de 1824 Alexander Pierce era decapitado esta vez esta vez oh que asco esta vez no se lo comieron pero si el doctor Crockett se quedó con la calavera se quedó con la cabeza extrajo los sesos extrajo el cerebro y los ojos es decir las partes blandas también la lengua y coció coció la cabeza y la guardó la puso a buen recaudo años más tarde se la entregó al profesor Norton y desde entonces desde ese año 1850 Alexander Pierce el caníbal irlandés de Australia vive feliz por lo menos su cabeza vive feliz en la Academia de Ciencias de Giladercia allí está mirándolo todo expectante quien sabe si su espectro o su fantasma espera nuevas oportunidades para pegarle un bocadito a una pierna